Si habéis jugado a alguno de los muchos juegos de Lego, ya sabéis lo que os encontraréis en Lego Horizon Adventures. Combina la accesibilidad y la gracia de esos títulos con una versión tronchante de la historia de Horizon Zero Dawn, pero va más allá sin perder su objetivo. Es uno de los juegos de Lego más cuidados en sus mecánicas y en su presentación audiovisual, al menos en la versión para PlayStation 5 que hemos podido jugar durante alrededor de una hora. Lego Horizon Adventures sigue los acontecimientos de Horizon Zero Dawn, pero por supuesto pasada por el filtro del humor. No paramos de sonreír durante toda la sesión de juego, ya sea por cómo se han plasmado los puntos clave del argumento, por un narrador que no para de hacer bromas, por los momentos disparatados y absurdos en las secuencias cinematográficas y en los diálogos, por los comentarios tronchantes durante la partida, por los muchísimos detalles que hay en segundo plano y, por supuesto, por cómo se representa el mundo de Horizon. Además, la localización al español es increíble. Esto va por gustos, pero hay motivos para jugarlo con el doblaje de Michelle Jenner. Con el mando en las manos, da la sensación de estar ante un juego de Lego que no trata de reinventar la fórmula de ninguna manera, pero sí pulirla al máximo. Aloy y su compañero avanzan por fases lineales saltando, escalando, deslizándose en tirolinas, combatiendo y completando sencillos puzzles de entorno, pero gratifica a los jugadores más atentos. Los precipicios, la vegetación o un rastro de piezas que recoger suelen indicar que existe un camino alternativo con cofres o con elementos que reconstruir, lo que recompensa con piezas que gastar en elementos estéticos o con objetos útiles para el combate. Es un juego sencillo, sin que suponga un reto de exploración, pero a la vez muy placentero. Donde sí puede haber más retos en el combate, aunque depende de cuál de los cinco modos de dificultad disponibles se elija. Por ejemplo, en el tercero hubo algún momento en el que nos tuvimos que parar a revivir a otro jugador y buscar árboles de vallas para curarnos en medio de un enfrentamiento. De nuevo, el combate es sencillo, pero divertido. Aloy, por supuesto, ataca con su arco con el que debemos apuntar a los enemigos y que se puede tensar para que la flecha llegue más lejos. Pero tiene cierta chicha. Si disparamos a través de una hoguera o de una zona electrificada, la flecha recoge esos elementos para prender o aturrir a los enemigos. Dentro de su sencillez está muy bien diseñado. Las zonas en las que combatimos suelen tener elementos interactivos, como maleza en la que ocultarse o barriles que explotar o lanzar. De igual manera que también podemos coger a los oponentes humanos y tirarlos contra los demás o por precipicios, algo bastante gracioso. Los enfrentamientos suelen ser multitudinarios y cuando hay máquinas de por medio son mucho más divertidos, ya que Aloy debe utilizar el foco para identificar sus puntos débiles, juntar a ellos al disparar y esquivar los diferentes ataques en área o en vestidas que, como los Horizon de garrilla, proporcionan identidad a cada animal mecánico. Además de sus armas principales, que mejoran conforme se sube de nivel, durante las fases conseguiremos objetos de ataque que se consumen tras varios usos y que son muy útiles. Los hay más normalitos con unas botas que nos permiten saltar y caer incendiando a los oponentes o un arco que dispara en cono varias flechas. También hay otros más absurdos, como un carrito que podemos colocar en un punto para que caiga una lluvia de perritos calientes explosivos. Esto puede parecer disparatado, que no encaja en el mundo de Horizon, pero os aseguramos que este humor tontorrón sí casa con una narrativa del juego. La aventura se estructura por fases. Tras cada nivel, volvemos a la base de operaciones, corazón de madre, que vamos reconstruyendo poco a poco. Conforme rescatamos aldeanos en los niveles, se abren más tiendas, se añaden más edificios y el lugar cobra vida con decenas de detallitos por aquí y por allá. Hay también un tablón de anuncios donde podemos revisar encargos que completar en la aldea y que parecen estar orientados a construir diferentes elementos interactivos en la base. Una base, por cierto, que podemos personalizar de diferentes maneras. Podemos cambiar tanto el estilo artístico de la zona como el de los edificios, utilizando elementos de LEGO Horizon inspirados en las distintas tribus de este universo, así como distintas colecciones de LEGO originales, es decir, no pertenecientes a otras licencias. Para desbloquear esos elementos necesitaremos gastar las piezas que conseguimos durante los niveles y que también se usan para personalizar a Aloy y el personaje controlado por el segundo jugador. Hay trajes de Horizon, pero también disfraces de perritos calientes. Que el humor absurdo funcione tan bien se debe en buena parte a lo cuidada que está la presentación. Es el juego de LEGO más detallado hasta la fecha, en todo, los efectos de sonido, las voces, la iluminación, las sombras, pero especialmente las animaciones y las secuencias cinematográficas. Da la sensación de que son realmente muñecos de LEGO animados que se mueven en un diorama repleto de detalles, de bloques y de piezas. Por cierto, en PlayStation 5 hay modo rendimiento y calidad, pero la verdad es que no notamos mucha diferencia visual. LEGO Horizon Adventures se presenta como una aventura tan accesible como cómica que hará sonreír e incluso soltar alguna carcajada a los seguidores de la saga de Aloy, pero también, aunque en menor medida, a aquellos que no conocen los juegos de guerrilla. Lo que está por ver es si el humor consigue mantenerse fresco durante toda la aventura, al igual que las mecánicas de juego. No pedimos que se vuelvan demasiado complejas, pero sí que haya variedad de situaciones tanto en la exploración como en los combates. Lo descubriremos en apenas unas semanas, el próximo 14 de noviembre.